Hemos venido al rodaje de Justo antes de Cristo, la nueva comedia de Movistar Plus y ahora estamos con una de sus protagonistas, con Priscila, así que nada, cuéntame un poquito cómo es tu personaje. Pues hola, ¿qué tal? Yo interpreto a Atika, una adolescente, pues sale que su madre intenta casar a toda costa por temas de negocios, conveniencia y pues claro, ella no quiere casarse con una persona que además le duplica o triplica la edad, entonces pues hace todo lo que puede e intenta quejarse de todas las maneras para no casarse y sobre todo demostrar que vale mucho más que para ser la mujer de. Sí, bueno, pues entonces no es un tema solo de la antigua Roma, ¿no? ¿Has tomado alguna referencia de hoy sobre esto del matrimonio de conveniencia? Pues totalmente y además mi personaje tiene un tono evolutivo pues súper grande y al final coge muchísima fuerza y con un discurso feminista muy importante, callando las bocas a todo el mundo y demostrando que es capaz de mucho, así que pues claro, pasaba, pasa y seguramente pasará, así que es lo que hay. Sí, algunos personajes de la serie como el de Julián o el de César son un poco así resignados, ¿no? Que están un poco contra su voluntad en la legión, en este campamento. ¿Tú formas parte de ese grupo de resignados o de verdad tienes una voz y luchas contra lo que está mal ahí dentro? Pues lucho, pero de una manera, bueno ya lo veréis, pero de una manera más interna y bueno, al final revelándome contra mi familia y estando harta de estar todo el rato pues cohibida de todo y tener que conocer a señores viejos verdes que claro, que ya pues no quiere casarse, así que imagínate. Sí, te hemos visto últimamente sobre todo en cine, te hemos visto en Julieta, en Abracadabra, así que has trabajado con directorazos, Almodóvar, Aranoa y comenzar a trabajar con Coveaga y con Vigalanto. Pues una maravilla, rodearse de este equipo pues al final solo te hace el trabajo fácil y las cosas pues van a todo ritmo y te ayudan un montón, así que es un privilegio poder coincidir sobre todo también con absolutamente todo el equipo que le está poniendo muchísimas ganas y el talento que hay aquí metido es ininarrable. Y como te he dicho, te hemos visto sobre todo en cine últimamente, pero también tienes un pasado televisivo, ¿cómo ha sido esa evolución? Te hemos visto crecer desde que estabas en Los Protegidos y en otras series antes hasta ahora, ¿cómo ha sido esa evolución hasta ahora? ¿Cómo ves que ha cambiado la televisión en todo este tiempo? Pues mira, yo creo que el futuro ahora pues viene dado por Movistar, Netflix y todas estas plataformas digitales a las cuales sobre todo los jóvenes tenemos la absoluta disposición de verlo cuando queramos y creo que es el futuro y pues estoy muy muy ilusionada de poder participar en algo que sé que la gente lo puede ver cuando plazca. Así que claro, imagínate desde la televisión diciéndote que tienes que sentarte a tal hora para ver la serie, pues ahora a que lo tienes a tu disposición, así que es una maravilla. Y ahora, como dices, que está muy en auge este tema del servicio bajo demanda. No lo estará, no lo estará. Y estas plataformas como Movistar, Netflix, están recuperando muchas series. La Casa de Papel, Velvet cuando terminó en Antena 3, llegó para otro sitio. ¿Tú recuperarías alguna de esas series que hacías antes como Los Protegidos o crees que ya están en el pasado? Ay, pues me encantaría poder ver en cualquier plataforma digital los proyectos que he ido haciendo. Sería súper bonito y yo creo que los fans lo agradecerían. Así que por mí, imagínate, mejor. Y en cuanto a continuaciones, ¿prolongarías alguna de esas historias en las que ya has trabajado? ¿O crees que ya está bien como se ha ido en su momento? Porque por ejemplo, Los Protegidos tenía un final abierto y se podía tirar un poco por ahí. Y al final en la televisión en abierto se nota cuando una serie a lo mejor deja de tener más tirón o no se quiere apostar tanto por ella y se la abandona aunque tenga un final abierto. ¿Crees que se puede recuperar la vida de estas series ahora? Pues mira, yo creo que todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Creo que si las cosas acaban es por algo. Y yo soy partidaria de seguir trabajando y apostando en cosas nuevas y en proyectos nuevos y sobre todo en personajes más interesantes para mi carrera y que pueda interpretar nuevos personajes. Ya te digo, los retos para mí me encantan y pues eso es lo que busco, ¿no? Al final interpretar nuevos personajes. Es verdad que recuerdo con mucho cariño mis proyectos anteriores, pero creo que hay que avanzar y pues focalizarse en el futuro. Y ahora que hablas de los retos, ¿cuál es tu principal reto aquí en Justo Antes de Cristo, que es una serie tan ambiciosa? Pues mi principal reto es que la gente se lo pase bien, sacar alguna sonrisa y que puedan disfrutar al verla, que yo creo que lo van a hacer sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con el rodaje, que seguro que va a ir muy bien.